... Abrimos ya nuestro tiempo para el análisis de la actualidad política... ...tras la sorprendente noticia que conocíamos ayer en torno a las 7 de la tarde... ...la presidenta del gobierno Yolanda Barcina anunciaba que no se presentará... ...a la reelección como candidata de Unión del Polo Navarro... ...a liderar el ejecutivo de nuestra comunidad. Vamos a analizar esta noticia con Elma Saif, con Pilar Aramburo y José Félix Collazos. Elma, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un placer. Muy buenas tardes. Pilar Aramburo, ¿qué tal Pilar? Hola, buenas tardes. Gracias. Y José Félix, ¿cómo estás? José Félix, buenas tardes. Bueno, hoy seguramente nuestros espectadores habituales habrán percibido... ...que no contamos con los concejales, normalmente tenemos nuestra tertulia municipal... ...pero la actualidad política sin duda es muy reseñable en nuestra comunidad rural... ...con este cambio, con todas las valoraciones que han ofrecido también los líderes de la oposición... ...y consideramos interesante y suficiente esta noticia como para cambiar de alguna manera también nuestra ruta. ¿Sorprendente el anuncio probablemente, Elma, o no? Bueno, yo creo que si nos paramos a analizar, pues bueno, se pueden entender, o se puede entender que no es tan sorprendente como pudiera ser a primera vista. Indudablemente, desde el punto de vista del partido en el mundo de Pueblo Navarro, yo creo que desde hace meses vamos viendo como tienen un problema... ...un problema de liderazgos compartidos, un problema de diferentes opiniones y además algunas de ellas puestas en la palestra sin solucionar en casa, como se suele decir. Y desde el punto de vista personal, bueno, pues es una decisión que yo creo que también es entendible y no tiene tampoco por qué sorprender... ...dada la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Dada la situación de la sociedad, el hartazgo, los fracasos, la situación concreta del gobierno de Navarra, de paralización... ...por la incapacidad de llegar a acuerdos en materias tan importantes y la situación de minoría, con lo cual creo que la reflexión personal que en este caso ha hecho la presidenta... ...pues tampoco nos tiene por qué sorprender. Lleva toda la vida o muchísimos años o gran parte de su vida dedicada al servicio público y bueno, creo que es una decisión entendible, ¿no? Al margen de que indudablemente, bueno, pues ayer cuando todos nos enteramos de la rueda de prensa, pues es algo que sorprende un poquito... ...pero ya hoy, pues se entienden muchas cosas, ¿no? Yo creo que ahora, bueno, pues se abre un momento verdaderamente interesante, ¿no? En Navarra. Pilar, ¿comprendes esta decisión? Bueno, sobre todo hay que tener respeto a las decisiones personales. Esta es una decisión personal que seguramente se deberá a muchas causas. Una de ellas, a lo mejor el que cuando dijo que se presentaba en aquella fecha de encadreita, tal vez era muy pronto para plantear esto. Era la primera candidata que se proponía en Navarra, con lo que se hace blanco de muchos dardos y esto ya empieza a ser incómodo, ¿no? Pero es que luego el trayecto largo, pues además de tener la situación de oposición que tiene y está viviendo a lo largo de todo este periodo de gobierno... ...pues cuando los problemas surgen dentro de casa, dentro del partido, estos son mucho más complejos, dolorosos y complicados... ...y me imagino que crearán mucho más disgusto personal que lo que significa esta otra situación que ya tiene bastante asumida, sobre todo en este periodo de gobierno. Yo tengo que decir, y lo quiero decir cuanto antes, que Yolanda Marcina será un referente en la historia de Navarra en relación con su alcaldía. La alcaldía de Pamplona fue un hito, fue una mujer con una impronta importante como alcaldesa... ...y esto fue además una buena cuestión a nivel del conjunto de la ciudadanía, creo yo, desde mi perspectiva. Y sin embargo, pues en el tema de gobierno es otro el modelo y la gestión que hay que llevar y ahí sí que se le complicó desde el principio, ¿no? Y bueno, pues me sorprende, como nos ha sorprendido a todos el hecho hoy, pero sobre todo atribuyo en mucho a ese disgusto que genera la situación de no comprensión... ...o de no articulación dentro del partido de lo que se propone. Con lo que maneja un poco de decir, yo seguiré presidenta de UPN y tal, esto sí que lo veo muy débil. Esto sí que lo veo como en algo que será muy difícil que lo pueda llevar adelante, porque realmente si la casa se complica mucho, también su situación en este momento de dejar de ser candidata y querer seguir siendo presidenta se le complicará todavía más. Esto es lo que percibo en este momento. José Félix, ¿qué primeras sensaciones tuviste? Nada más conocer la noticia y ahora ya quizá con un análisis más reposado, ¿cuáles serían para ti las claves de este adiós de la presidenta Barcina? Bueno, yo creo que analizado sí en clave de partido, tiene un partido fragmentado desde el último Congreso, claramente, y desde luego la imposibilidad de ella que ha demostrado estos tres años de hacer política y de llegar a acuerdos. Algo que ha quedado latente, porque si la política, como decían, es el arte de lo posible, desde luego esta mujer lo ha tenido imposible y demuestra el retrato de la soledad más absoluta. Como presidente del gobierno de Navarra y en su partido, yo creo que también, aunque tenía un amplio grupo, que le apoyaba. No hay que olvidar que, claro, prácticamente la legislatura nos la deja en blanco, no es que no se haya hecho nada, pero ha sido muy complicada, ha sorteado dos mociones de censura y siempre por factores exógenos a ella, es decir, la primera porque al final no se atrevió el Partido Socialista a votar con Bildu y la segunda que ya estaban animados cuando el tema de Goicochea, el primero quiero recordar que por las dietas de Caja Navarra y el segundo por el tema de la consejera Goicochea se retiró desde órdenes de atrás a última hora, con lo cual yo creo que nos deja, aparte de como tiene su partido, deja también una comunidad complicada con la corresponsabilidad también de, efectivamente, yo creo que de algunos partidos que podían haber acelerado este proceso porque estaba claro que ella ya estaba incapaz con su representación y su forma de hacer política, ya estaba incapacitada ya para gobernar esta comunidad. Ese es el retrato que hago y luego también quiero hacer un apunte que yo creo que así como el tema freudiano que para crecer hay que matar al padre, yo creo que en política esto tiene un coste muy elevado, no solamente lo vimos, lo hemos visto con Rajoy y Aznar, sino que incluso sus desencuentros con Miguel Sanz y su forma de ver la política le han acabado pasando factura dentro del partido. Veremos cuáles serán los siguientes pasos, a finales del mes de noviembre conoceremos previsiblemente quién será el candidato a la presidencia del gobierno de Navarra por parte de Unión del Pro Navarro, pero antes me gustaría que viéramos con detalle las palabras de la presidenta ayer en comparecencia ante los medios de comunicación y analizamos, por supuesto. Decidida y con semblante sonriente, la actual presidenta del gobierno foral y de UPN, Yolanda Barcina, entraba a la sede de Príncipe de Viana, flanqueada por Sergio Sayas y el secretario general de la formación, Óscar Arizcuren, para dar el que ya es el anuncio de esta legislatura. He comunicado al comité, tanto al comité de listas como al comité ejecutivo, que no me voy a presentar a encabezar la lista al Parlamento de Navarra. Creo que ha llegado de recuperar en la medida de lo posible tiempo para mi vida privada. Un anuncio que pilló por sorpresa a muchos, aunque la propia Barcina asegura haber tomado esta decisión de forma muy meditada tras 19 años en las primeras filas de la política navarra. También va a ser un momento importante para renovar el cabeza de lista y ahí estaré yo siempre apoyando a quien sea elegido en primera, no, pero en segunda línea, pero como la que más, trabajando por el proyecto de Unión del Pueblo Navarro. Sobre si en esta decisión planea la sombra de la falta de entendimiento entre los regionalistas y el Partido Socialista Navarro en este tiempo, Barcina lo desmiente tajantemente. En absoluto. Yo creo que los pactos están para cumplirse, para cumplirse con lealtad y justo precisamente además en este momento es cuando más acuerdos estamos llegando con el Partido Socialista. Cada uno que se preocupe de su proyecto, de su programa. La presidenta del Gobierno Foral y de UPN también quiso agradecer al Comité Ejecutivo su labor durante todos estos años, así como la reacción tenida ante esta decisión irrevocable. Bueno, esas serán las palabras de la presidenta. Quizá la salida de Barcina puede permitir un acercamiento mayor entre regionalistas y socialistas. ¿Podría ser esa una línea acertada? ¿Podría ser ese el camino o no? Bueno, al margen de que luego te contestaré esa pregunta, yo también creo, y no lo puedo evitar, que quizás humanamente no. Bueno, creo que es importante también destacar que al final es una mujer que ha dedicado un tiempo importante de su vida a, evidentemente yo no comparto su manera de gestionar, indudablemente además creo que ha sido muy acertada Pilar destacando esa gran diferencia y esa casi incapacidad que ha demostrado a la hora de estar al frente del Gobierno de Navarra en un momento tan complicado en el que llegar a acuerdos era prioritario y no ha sabido hacerlo. Pero al margen de eso creo que humanamente hay que reconocer ese esfuerzo que indudablemente le ha hecho pagar un alto precio y sobre todo siendo mujer. Que estos días o estas horas hay determinados comentarios que como mujer, que también además he estado en el mundo político, aunque sea de forma infinitamente menor, de menor cuantía en la representación, sí que es importante que todavía queda mucho por tratar igual a un hombre y a una mujer y cuestionarnos a veces decisiones y comentarios y eso pues ojalá que algún día podamos hacer las mismas reflexiones y como sociedad nos queda. Eso es lo que quería comentar y al margen de lo que me dices, indudablemente, además aquí también hemos comentado muchas veces que cuando uno no puede aportar nada más a la comunidad pues es un momento de dar un paso hacia atrás y está claro que si tiene que haber acuerdos, no sé si con el PSN o con otros partidos, Yolanda Barcina ha demostrado muy poco talante y poca capacidad de conseguirlo en estos últimos años. ¿Queda su peor decisión podría ser la salida de Roberto Jiménez de la vicepresidencia del gobierno de Navarra? Yo creo que su peor decisión fue el acuerdo con el Partido Popular cuando quería a renglón seguido hacer un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Creo que desde el momento en el que se planteó esa coalición sabía que estaba pasando unas líneas rojas que iban a traer consecuencias, quizás no midió esas consecuencias al margen de lo que luego pasó después. Pero ya los ciudadanos creo que merecen y las ciudadanas mirar hacia el futuro. No vamos a seguir ahondando en eso porque además ella ya ha anunciado su decisión. Estoy de acuerdo, me parece importante ambas cosas, distinguir por una parte el que como personas y ya van unos cuantos años en los que las mujeres estamos participando en la vida pública y sin embargo no hay la misma vara de medir. No lo está viendo en este momento, no lo ha habido en otras, también en la agresividad hacia el cargo público femenino y en este caso hacia la presidenta. Ha sido de un talante en muchos casos machista, absolutamente machista, esto lo lamento profundamente y como mujer y además como me tocó ser alcaldesa de Pueblo, pues le comprendo perfectamente en esta cuestión. Y por otra parte, ¿se podrá o no llevar a cabo adelante? Bueno, yo tengo la sensación de que en Navarra pues hay un abanico que todavía está no muy definido y que habrá a lo mejor, surja a lo mejor algún partido más en la derecha, que puede haber también otro partido que sea más centro-derecha y que estará en PSOE que será un centro-izquierda y que, y confío, porque en la medida en que PSOE es centro-izquierda es cuando tiene posibilidades de co-gobierno o gobierno y en este sentido me parece que es una apuesta y luego habrá otros en la izquierda y luego en el nacionalismo, que a veces el nacionalismo no es de izquierdas, es muy de derechas y muy carcamal, pero bueno, ahí está en su posición. Entonces, dentro de este abanico variado que tenemos en Navarra, para nuestra, esta es nuestra realidad, pues lo que sí se irán es dibujando perfiles y en este perfil pienso que a lo mejor en UPN tendrá que haber cambios importantes para realmente tratar de ser el partido de centro-derecha que pretende ser y que realmente se ha perfilado en unos años, en unos años tal vez anteriores a esta última etapa. Y lo mismo ocurrirá también en otros partidos, que hay que ir resituándose y que en este momento el hacer un alarde de derecha e izquierda empieza a perder también una posibilidad de análisis correcto, porque en este momento en la sociedad ya no se está hablando con el mismo sentimiento desde la ciudadanía de estos conceptos, que en algunos casos se van quedando en matices, en matices, pero obsoletos. Entonces, por ahí es por donde veo el futuro y respeto a la decisión personal, porque es bueno también darse cuenta de que todas las personas no son imprescindibles, nadie es imprescindible y en este sentido tendrá la tranquilidad, Yolanda Barcina como persona también, de saber que la vida marcha y que la vida también se compone de muchas cosas y una parte fundamental es la vida personal. Es más, yo añadiría que si no se es feliz por dentro en la vida personal, es muy difícil proyectar otro tipo de satisfacciones hacia afuera en otros ámbitos. Entonces, es un elemento que en este momento va a resolver y que ojalá lo resuelva bien y en la vida personal le vaya muy bien. Bueno, elemento destacado, ¿no? Hacíamos referencia a algunas afirmaciones quizá de café, de tertulia sin gran rigor, pero vemos que quizá no se trata de la misma manera un adiós de la política, de la primera línea política de una mujer que de un hombre. Hemos escuchado, bueno, pues de alguna manera la vinculación de ese adiós con su vida personal, pero quizá en demasía. José Félix, ¿crees que se trata de diferente manera? Bueno, yo creo que sí, que se trata de diferente manera a las mujeres y a los hombres cuando llegan a la vida política, incluso se hacen análisis de políticas de que si es guapa, si es un cardo, cosas que no se hablan. Yo tengo una amiga de Congreso de los Diputados que decía que, claro, si se pusieran ellas a analizar el perfil de cómo son los hombres en Congreso de los Diputados, que son realmente unas momias. Entonces, bueno, pues realmente sí que existe. Yo no sé si este es el caso. De todas formas, Yolanda Barcina tampoco ha estado muy elegante, porque yo he creído oír también, creo que eran estos adjetivos de decir que la imposibilidad también de gobernabilidad había sido por el rencor y el resentimiento del exsecretario general del PSN. A mí me parece una alusión a Roberto Jiménez y mencionarle que no disculpa efectivamente el hecho de que el PSN, por cierto, no salió del gobierno, sino que lo echó de vicepresidente. Es decir, ella lo echó de vicepresidente y luego otros cargos tuvieron que irse. Al hilo de lo que apuntaba Pilar, pues yo no sé si con el centro izquierda el PSN recuperará al gobierno de Navarra o si tiene que ser su función estar en el gobierno de Navarra. Lo que sí creo que fue un error fue entrar en ese gobierno de Navarra. Yo creo que ese es el gran error. Yo creo que efectivamente hay un problema de situación ideológica en el PSN y si no lo tienen, desde luego lo comunican muy mal porque la ciudadanía todavía no sabe. Si la ciudadanía sí entiende de derechas y de izquierdas, da igual que lo llamen progresismo o conservadurismo. Por suerte, yo creo que todavía hay ideologías y esas son las que marcan la diferencia y entre ellas el nacionalismo es una más, donde existe un nacionalismo democrático y un nacionalismo efectivamente no democrático, como también efectivamente en el resto de las ideologías y partidos. Y es un día en el que muchas personas se preguntan, ¿y quién sustituirá a Yolanda Barcina? Se abren, como se suele decir, las quinielas. Se dan nombres. Entre otros, por ejemplo, se cita al actual consejero José Javier Esparza, se habla de la senadora Amelia Salanueva, de otras personas del entorno de este gobierno y de fuera del gobierno. Les contamos en el siguiente vídeo los posibles nombres de los que se está hablando a día de hoy. Hoy por hoy es uno de los hombres que suena para relevar a Barcina al frente de la lista electoral de UPN. Discreto y mesurado en sus intervenciones públicas, el actual consejero de Desarrollo Rural suscita el interés en las inevitables quinielas por encontrar un cabeza de lista. Suena también el nombre de otro cargo discreto en la escena pública, el actual secretario general y hombre de confianza de Yolanda Barcina, Óscar Arizcuren, quien goza de predicamento interno en las bases regionalistas. Otro de los probables, el actual consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli, concita el interés por liderar la lista. Se buscan opciones alejadas del desgaste de una legislatura que ha erosionado las filas regionalistas. Y ahí surge una joven promesa, María Jesús Valdemoros, actual directora general de Política Económica del gobierno de Barcina y que saltó al escenario mediático en su intervención ante la Comisión de Investigación de la Hacienda Foral. Sabia nueva, aunque también suenan los clásicos. Es el caso de Alberto Catalán, con experiencia dentro y fuera del partido, muy comedido en todas y cada una de sus últimas intervenciones, cuando se le ha preguntado incluso por la reciente corriente interna liderada por el expresidente Sanz. No ha tomado partido ni por unos ni por otros. Y en esas fuerzas internas del regionalismo, de su lado siempre ha estado la actual senadora Amelia Salanueva, nombre que se ha echado encima de la mesa. También otro de la completa confianza de la presidenta regionalista, su actual portavoz, Juan Luis Sánchez de Muñe. Bueno, es de momento hablar por hablar porque nadie sabe exactamente, pero de todos esos perfiles que hemos dado, esos nombres que se están barajando, Elma, ¿cuál crees que puede ser el candidato más aproximado a la realidad? ¿Qué podría llegar a ser candidato? No tengo ni idea y además me preocupa muy poco. Lo que sí que me gustaría o bueno, sí que puedo sugerir que hagan un procedimiento como acaba de hacer el Partido Socialista, que hagan unas primarias, que hagan unas primarias abiertas y así la ciudadanía puede opinar, porque al final eso sí que es una cosa que está claro que no les funciona bien. Esta vez fue un dedazo de Miguel Sanz, pues no ha salido bien. Para Miguel Sanz, desde luego que tampoco, por sus últimas manifestaciones. Así es que bueno, pueden utilizar un procedimiento. Lo que sí que me gustaría es que hicieran unas políticas o unos planteamientos cercanos a la ciudadanía y desde luego sabiendo que estamos en una tierra en la que tiene pinta de que el pacto va a seguir siendo importante por la composición política. ¿Creéis que se impone una renovación total de caras? ¿La experiencia política se valora en este momento? ¿Un talante quizá diferente al que puede tener la actual presidenta? ¿Qué creéis que puede pesar más en todo esto? Yo creo que la experiencia siempre es un activo que efectivamente no hay que perderlo en echar la basura. Lo que pasa es que la experiencia no tiene por qué estar en primera línea. Quizá pueda venirles bien una renovación de caras, pero yo creo que lo que les tiene que venir bien es una renovación de la forma de hacer política, o sea, de llegar a acuerdos y de gobernar para todos los navarros. Estamos en una tierra muy plural, como ha apuntado Elma, además, que va a ser representada en las urnas y donde el pacto efectivamente y el diálogo va a ser imprescindible para hacerla gobernable. Entonces, yo creo que también es una transformación, o sea, un cambio de formas y de entenderlo. Las caras, yo como Elma no me atrevería a hacer ni la más mínima quiniela. A diferencia de lo que ha dicho Elma, que yo sé que no es verdad, a mí no me da lo mismo quien sea. No, a mí tampoco me da lo mismo, pero hay que decir que... Entrar a decir quién y quién tiene la porra esta. Podemos hacer un exigeis una porra, pero es que no aporta nada, yo creo. No, no, es que además no tengo ni idea. Lo que sí me sorprende, efectivamente, es que en estos primeros nombres que se da la palestra no está el de Alberto Catalán. Entonces, esto me ha sorprendido profundamente y pienso que ya también eso puede ser incluso un pacto interno de partido. Ella da un paso atrás, pero que efectivamente quien fuese un contrincante por el control del partido tampoco aparece en las quinielas. A mí me sorprende que haya dicho ella que quiere estar, o no sé si lo ha dicho así, se pone a disposición del partido, pero lo que comentaba Pilar, que esté en un puesto de salida parlamentaria, veo que es una situación difícilmente sostenible. Yo no sé si... No encaja tan fácil, porque me parece complicado. Cuando se plantea quién vaya a ser quien encabece la candidatura, pues tendrá también la capacidad, espero, y la libertad, espero, para poder plantear qué equipo es el que se propone llevar y puede contar o puede no contar, a mí me parece que el que haya sabía nueva es muy importante, pero con un procedimiento que sea realmente abierto. Cuando UPN ha hecho al arte durante muchos años de que tiene un procedimiento casi asambleario, y así es desde sus estatutos, con el Consejo Político, con tal, bueno, pues en esas estructuras lo que sin embargo no está planteado de un modo claro es la candidatura. El candidato hasta ahora ha sido, pues eso, la designación, y esto ya como que no se lleva. Y encima eso, si no se ha acertado en una ocasión, pues todavía es una cuestión que merece volver a reflexionar y plantear que haya un procedimiento en el que entre aire fresco, que opine más gente, que por eso no tiene por qué crearse un conflicto, sino una buena orientación en qué es lo que está esperando, primero, pues las bases de su propio partido y después la ciudadanía, ¿no? Y en un partido que tiene, pues eso, bastantes cosas que decir en este momento en Navarra. Entonces, el procedimiento, las caras, pues bueno, yo en todas las que en este momento se barajan, a mí me parece interesante el perfil de algunas de estas personas, de las nuevas que se han descubierto también en procesos recientes, como esta chica Valdemoro, me pareció una chica con, no sé, como con frescura y con un modo de hablar como asentado y con, pues tenía conocimiento de causa, pues qué bien que haya gente nueva que se vaya planteando otras posibilidades, pero desde luego creo que con un procedimiento que debe establecerse correctamente dentro de su propio partido, ¿no? Sí. Bueno, y por cierto, hemos escuchado al consejero Esparza, al que se le ha preguntado acerca de este asunto y si os parece, si les parece, vamos a escucharle. Hay gente capaz, pues para poder asumir este reto en este momento determinado, con lo cual yo creo que, bueno, pues vamos a tener 10 días, efectivamente, que va a haber algo de expectación, pero bueno, a partir de ahí, si un partido tiene posibilidades diversas para elegir un candidato o una candidata, es el nuestro, con lo cual yo estoy seguro que, pues una vez más, estaremos a la altura y se decidirá lo mejor. Pues todos lo que queremos es ayudar, sumar, intentar acertar, pues por el bien de Navarra y por el bien de UPN. No voy a jugar a las quinieras. Yo creo que al final, este es un momento para estar muy tranquilos, para reflexionar, no han pasado ni 24 horas para hablar y esta no es una decisión que tiene que tomar alguien de forma individual. Bueno, pues esas son las palabras de José Javier Esparza, que no se pronuncia en concreto acerca de nada, sino que hay tiempo. Eso es, ha sido prudente. Vamos a ver qué dice la oposición, todos los partidos también han valorado esta noticia que aportaba ayer la presidenta. Aquí se ha hablado mucho de las personas, pero no son personales, es un problema de programa, nosotros no pactaremos con quien aplica políticas de derechas. Y llega tarde porque la sociedad Navarra ya viene apostando desde hace mucho tiempo por el cambio. Lo importante es las siglas, el partido que representamos y el apoyo social que tiene ese partido. Bueno, pues ahí tenemos esas tres opiniones, no meto el arco parlamentario, esas tres opiniones que queremos comentar, quizá por cierta medida reseñables. Sorprende también la respuesta de la oposición, yo creo que no ha habido demasiado tiempo tampoco para asumir esa noticia. ¿Y a quién creéis que puede beneficiar y perjudicar electoralmente esta decisión en la salida de Yolanda Barcina? ¿A quién puede perjudicar? Pues la verdad es que no me atrevo a hacer política ficción tan pronto. Yo creo que va a beneficiar para mí el pacto y que va, yo comentaba el otro día que también estaba Pilar aquí, que veo como una tendencia a recuperar los pactos UPN-PSN. Yo creo que sí que los movimientos que está habiendo en los dos partidos sí que empujan a reeditar efectivamente la famosa teoría de los quesitos y efectivamente la gobernabilidad de la comunidad siempre en manos de estos dos partidos. Lo que pasa es que sí que es verdad que también los cataclismos que se están produciendo los partidos clásicos, los que han gobernado en las últimas encuestas, están haciendo que los movimientos se aceleren. Pero yo no sabría decirte tampoco a quién beneficiar, pero sí que puede beneficiar claramente a poder llegar a acuerdos que por el histórico de lo que hemos tenido en esta última, eran ya imposibles en nuestra comunidad. Pero, ¿reclarecían las compañeras? Aquí, aparte del sistema de elección que vayan a tener, ya que han dicho que hemos hablado de los candidatos, nunca es bueno un sistema a dedo efectivamente, o presidencialista, pero sin llegar a algo tan transparente como el PSN, realmente, que eso sí que me ha dicho en la elección de democracia, incluso los ciudadanos, ellos sí que deberían volver a sus bases asamblearias, como apuntaba Pilar, porque ella no puede hacerlo de otra manera, dado que ella ya no concita tanta mayoría a su alrededor. Como tiene el partido, no es el momento de Sanz que podía permitirse dejar un heredero. Ella está claro que su situación en el partido tampoco le permite elegir ni colocar un delfín. Lo que está claro es que todos los partidos yo creo que están recogiendo el guante de la sociedad de una manera u otra. Quizás de esta afirmación excluiría quizás al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que yo creo que todavía sigue pensando en pájaros de colores en muchos aspectos, pero quien más que menos... Es que tiene mayoría absoluta. Efectivamente, quizás es eso, es porque tiene mayoría absoluta y no, pero sí que quien más que menos está haciendo reflexiones, está haciendo debates internos, que es lo que la sociedad está demandando, está dando unos mensajes que no podemos ser igual. Es una situación social muy fuerte que hemos venido comentando en este periodo. Nunca ha habido una decepción tan grande de la cosa pública, de la situación de los políticos, de la corrupción, de tantas heridas sangrantes como en este momento tenemos. Y ante esto hace falta una inyección de salud y una vacuna, pero muy fuerte, respecto de lo que significa el de estar en la cosa pública. Con verdadero respeto al que se está en actitud de servicio, a que haya una transparencia absoluta, a que todo esto es una exigencia tan grande en este momento en la sociedad que es que la otra es terrible, la otra es terrible porque es o partidos totalitarios o planteamientos que puedan llevar a conmociones sin poder dibujarlas en un procedimiento democrático claro. Entonces, es muy importante que en este momento los propios partidos que se sienten representantes de un modelo democrático con un modelo que la Constitución nos dio, en la que los partidos tienen un papel muy importante a desempeñar, que estos se regeneren absolutamente y que vuelvan a tener la actitud de servicio que yo creo que la hubo en un comienzo de la democracia breve y que a continuación ha entrado una podredumbre que en este momento está erosionando por completo las bases de la sociedad y de la confianza política. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones tras esta despedida, podríamos decirlo, de Yolanda Barcina de la primera línea política al no volver a ser la candidata de Unión del Pro Navarro aunque ella ha confirmado que sigue o que pretende seguir en la vida política, en la actividad política. Veremos a ver qué sucede y cómo repercute esta decisión en el escenario político general de nuestra comunidad. José Feliz Collazos, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Los tres habéis hecho un esfuerzo además por estar hoy aquí. El Masaid, muchísimas gracias. Y Pilar Aramburo, gracias, desde luego. Bueno, pues nosotros ya saben que hemos también cambiado de alguna manera nuestro programa y agradecemos a nuestros colaboradores que estén siempre atentos a nuestra llamada. Así que muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos, vamos a hacer una breve pausa y continuaremos con otras historias muy distintas. Gracias. 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 Gracias.